Con un acordeón como aliado, una pareja de extranjeros se recorre el mundo deleitando con su música y su voz. Atilurías nos habla de las visitas a nuestras tierras de los alemanes cantantes. Ken y Mary son dos artistas alemanes que vinieron a nuestras tierras a divertirnos con su música. Ambos tocan y cantan con el acordeón, interpretando ritmos muy propios del país germano. La Alemania tiene música alemana, música americana del centro, del este, del sureste de Alemania y también música típica del octógrafo. Ella toca el acordeón y me gusta tener siempre mucha energía hacia el público. Ken comenzó su carrera artística cuando cumplió los cinco años y Mary se incorporó cuando era una joven. A pesar que no son esposos, llevan varios años trabajando juntos y han viajado por muchos países. Hemos ido a países como Alemania, República Checa, Estados Unidos, donde estamos. Pero aseguran que El Salvador es uno de sus preferidos por la calidez de su gente. Y es nuestra tercera vez aquí en El Salvador, le hemos pasado genial y la verdad es que amamos El Salvador. Y es que los salvadoreños los hicieron sentir como en casa. Hasta cantaron sus canciones. Otra cosa que llamó la atención de los espectadores fueron sus típicos trajes de lechero. Así yo, Urias, código 21. Extranjeros que disfrutan de la vida haciendo su mejor aliado, la música.